Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios me dio la limpieza de mi alma. Preparada desde antes de nacer, aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Antes que te formases, perdón, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Las personas decentes eran los hermanos de la iglesia primitiva. Este pequeño grupo que no hacía daño, que no hacía mal, que no perjudicaba a nadie, porque aún los israelitas tenían sus sinagogas. Otros tenían sus mezquitas. Los griegos tenían sus templos donde adoraban a sus dioses. Pero la iglesia primitiva se reunía en sus casas, en lo privado. Quisiéramos que todas nuestras cosas las hiciéramos con perfección, pero no somos perfectos. No nos equivocamos, todos cometemos errores. Entonces, ¿qué podemos decir? No le puedo exigir a alguien que haga las cosas de manera perfecta cuando nadie lo ha hecho. Nosotros somos imperfectos. El único perfecto que hace las cosas perfectas aquí en la tierra es el excelentísimo apóstol Nason Joaquín García. El único perfecto que hace las cosas perfectas aquí en la tierra es el excelentísimo apóstol Nason Joaquín García. El único perfecto que hace las cosas perfectas aquí en la tierra es el excelentísimo apóstol Nason Joaquín García. ¿verdad? Él es el único que hace las cosas de una manera perfecta, todos nosotros, incluidos el único perfecto que hace las cosas perfectas aquí en la tierra, es el excelentísimo apóstol Nazón Joaquín García ¿verdad? Él es el único que hace las cosas de una manera perfecta todos nosotros, incluidos los pastores, también, a veces cometen errores, claro que sí, ¿verdad? Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma, porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad después de haberme conocido, el Señor me santificó me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 5, me dio la limpieza de mi alma, preparada desde antes de nacer aún estaba en el vientre de mi madre, y ya contaba con la santificación de Dios, antes que te formases, perdón, antes que te formase, en el vientre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones tiene el ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor figura inmaculada del apóstol del Señor ¿estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿estamos hablando de un nacimiento sin pecado? ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo por ese lado el apóstol con su padre Aarón Joaquín apóstol de Jesucristo hubiera nacido nada más como un fruto santo pero hay algo más en él si lo crees así antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué inmaculado ¿sí o no? inmaculado ¿sí o no? y antes ¿sí o no?